Hola, ¿cómo estás? Aquí te habla Iván del canal Diabetes Bajo Control y hoy te traigo las 4 peores recomendaciones que puedes seguir que no te están ayudando a controlar tu diabetes tipo 2, así que no te vayas. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las peores recomendaciones que existen para controlar la diabetes? O peor aún, ¿te has preguntado si lo que estás haciendo actualmente realmente es de ayuda para mantener a raya tus niveles de glucosa? En este video te enseñaré cuáles son esos errores y las recomendaciones que estás siguiendo y que no deberías seguir si quieres conservar tu salud y controlar tu diabetes. Pero antes de comenzar me gustaría invitarte a que luego de ver este video ingreses a mi seminario gratuito sobre cómo controlar la diabetes tipo 2 utilizando 3 herramientas naturales poco conocidas como lo es el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Tendrás el ingreso al seminario debajo de este video en la caja de comentarios o en la descripción. Si has estado haciéndole caso a la gran mayoría de los expertos entre comillas en internet, es posible que te encuentres cometiendo todos estos errores. No tengo nada en contra de estas personas, déjame aclararte eso, pero sin saberlo están dando consejos y sugerencias que dañan la salud de muchas personas. El primer error es no ser consciente de la raíz del problema. Mucha gente aún no sabe muy bien cuál es la principal causa de la diabetes tipo 2. Es algo increíble encontrar gente que lleva más de 20 años sufriendo esta patología y que aún no sepa el qué y el porqué de su sufrimiento. En parte, la responsabilidad también es de los profesionales médicos que los atienden. Muchos de ellos nunca les explican con la suficiente profundidad de sus pacientes todas las variantes relacionadas a la enfermedad metabólica llamada diabetes tipo 2. Solo se limitan a decirle al paciente que es un problema de glucosa elevada en la sangre y listo. Y yo me pregunto, ¿cómo demonios esperan que sus pacientes se cuiden y recuperen su salud si no saben exactamente qué es lo que está sucediendo dentro de su cuerpo? En fin, el responsable de la diabetes tipo 2 tiene un nombre y apellido. Se llama Resistencia Periférica a la Insulina. Y casi nadie en internet te habla de ello, especialmente los médicos. A diferencia de tu servidor de este canal, quien está viendo este video. Si quieres saber más sobre la resistencia a la insulina y cómo se relaciona la diabetes tipo 2, en mi seminario tendrás mucha más información de calidad sobre esto. El segundo error es seguir pensando que puedes comer de todo pero en moderación. Y este es un error fatal. Este es uno de los peores consejos que se le puede dar a una persona con diabetes tipo 2. Definitivamente no puedes comer cualquier cosa. Por pensar de esta forma y seguir teniendo este tipo de consejos presente, es la razón por la cual te está costando tanto mantener tus niveles de azúcar controlados y adelgazar. La diabetes tipo 2 es un problema metabólico en la gestión correcta de la hormona insulina causado por el excesivo consumo de carbohidratos refinados y aceites vegetales. Sabiendo esto, hay ciertos tipos de alimentos que tienes que dejar de comer inmediatamente. Especialmente aquellos que disparan tus niveles de insulina y empeoran la resistencia a este hormón en tus células. Así que no puedes comer cualquier cosa, ni mucho menos en pequeñas cantidades. Evítalas por completo. El tercer error que están cometiendo es comer cada 3 o 4 horas, o incluso llegar a hacer 5 comidas diarias. Este sinceramente es mi favorito. Resulta que para estar saludable, entre comillas, necesitamos comer como cerdos a cada rato. Después nos preocupamos por qué la gran mayoría de la población se encuentra obesa y con diabetes tipo 2. Comer a cada rato y hacer más de 3 comidas al día solo te asegura una cosa. Y es mayor resistencia a la insulina y mayor aumento de peso corporal. Por si no lo sabes, la insulina es una hormona lipogénica que nos hace subir de peso rápidamente. Y esto sucede especialmente cuando estas comidas que hacemos, tan repetidamente, contienen carbohidratos de alto índice glucémico. Y déjame decirte que por suerte, muchos profesionales de la salud y nutricionistas están dejando de darles estas recomendaciones a sus pacientes. Y en lugar de eso, comienzan a recetarles periodos de ayuno intermitente. Y sinceramente, esto es algo que me alivia muchísimo. El cuarto consejo, y último, es seguir pensando que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica e irreversible. Seguir pensando de esta manera es el peor error que puedes cometer porque te limita desde un principio. Yo aún sigo sin entender cómo es que se sigue diciendo esta enorme mentira a lo largo de todo el internet. A pesar de que varios médicos muy prestigiosos en el internet como el Dr. La Rosa y el Dr. Hernández han afirmado en varios videos que la diabetes puede ser curada. Pero eso no es nada. Cientos de estudios, papers científicos y miles de casos de éxito avalan que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que puede curarse y en relativamente poco tiempo. Hasta los tratamientos para la obesidad han demostrado ser efectivos para la reversión de la diabetes. Las cirugías bariátricas son un ejemplo de eso. La buena noticia es que no tienes que someterte a ningún tipo de cirugía para lograr lo mismo. Tan solo tienes que aprender a implementar 3 hábitos super importantes en tus rutinas diarias para poder decirle adiós a la diabetes tipo 2. Es así de simple mi querido amigo y amiga. No estás condenado a sufrir con esta maldita enfermedad durante toda tu vida. Si quieres aprender a cómo curar la diabetes tipo 2 te invito a que ingreses a mi seminario gratuito sobre cómo controlar la diabetes de manera natural utilizando estas 3 herramientas naturales poco conocidas. Estos 3 hábitos. Así que te invito a que ingreses a este seminario y aprendas a cómo controlar tu diabetes y a poder revertirla. Tendrás el enlace de ingreso debajo de este video en la descripción. Así que ese fue el video por hoy. Espero que te haya gustado. Si así fue te invito a suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de estos videos. Y también a compartirlo en tus redes sociales o con las personas que más creas conveniente.